¡Hola! ¡Los cuentos! ¡Los cuentos! Merci, oui. Moi, ce est le profet de l'Institut de Moussahada. es verdad que somos reconocidos de lo que los amigos de Omojao Ngufu han hecho en el año pasado porque nosotros también fuimos de los beneficios del 8 de marzo y el honorado Irwin Ngufu nos ha visto también gracias al menos cuatro hijos que fueron apoyados por él pero no nos vamos a cerrar de venir a través de él y introducir otra vez más de nosotros yo pienso que ustedes venían de lo ver en clase hasta aquí hasta aquí la escuela es en medio del centro de la escuela que no hay papas donde algunos niños están en su parte los otros tienen que suficiente para dos o tres pero los otros son enteos como así si sabemos que esta buena voluntad de ayudar entonces nos venimos a través de él, entre dios, entre dios si el piso todavía en el instituto enceinte como el había ya sentido anteriormente y también como nos equipos como los pupitres que están hasta aquí, como la casse de la cabeza, puede incluso nos invitar en banquette, como hemos dicho en banquette, pero que no son en gran cantidad. Puede incluso nos ayudas, según estos medios, para terminar nuestra vida.